Se registraron dos hechos de violencia que dejaron tres presuntos sicarios muertos y un herido, así como una patrulla incendiada en el municipio metropolitano de Santa Catarina, Nuevo León. Militares se enfrentaron contra pistoleros que circulaban en una camioneta sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio a la altura de una plaza comercial. En la refriega, un presunto delincuente quedó muerto arriba del vehículo, mientras que otros dos sobre la avenida, mientras que un cuarto fue detenido con heridas leves según fuentes militares. Casi de manera simultánea, miembros de la delincuencia organizada lanzaron una granada de fragmentación contra un retén de la policía ubicado sobre la avenida Eugenio Garzasada, lo que provocó que se incendiara una patrulla. Posteriormente se realizaron bloqueos en por lo menos 15 puntos de la zona.